hola amigos el boom beach bueno en este vídeo voy a hacer algunos ataques y bueno la idea es juntar recursos muchos muchos recursos y mucho oro porque ahora estoy estaba buscando la cantidad de oro necesario para para poner a mejorar las zucas al nivel 21 y bueno y con los recursos si si llego mejorar una lancha o bueno o arreglamos otro edificio con los recursos con con la madera piedra y hierro lo que me alcance y bueno me faltaba poco ya estaba haciendo algunos ataques a ver aquí y y y y y Vamos a ir. Bueno, una vez que llegamos aquí, vengan al cuartel. Y listo. Bueno, y de acá sacamos... Sacamos bastantes recursos. Bueno, en esta voy a colocarme debajo de los conmocionadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Y voy a congelar los conmocionadores. Los combo. Solo voy a congelar ese grupo de morteros. Y listo, ¿sí? Nada más Y bueno, a ver Voy a ver si queda otra base de estas pequeñas Y empiezo a atacar bases de jugadores Bueno, aquí me voy a sacar el mortero Y los edificios que están cerca también Una vez que llegamos aquí, venga la cuartel Y listo No es muy complicada estas bases pequeñas Y bueno, aquí sí veo que sacamos mucho oro, ¿sí? Casi 300 Y bueno, ya tengo 5 millones de oro, ¿sí? Así que Bueno, ahora voy viendo este Alguna base de jugadores ya para empezar a sacar más oro, ¿sí? Bueno, a ver, este jugador tiene 112 Más casi 200 200, ¿sí? A ver Ojalá que salga otro jugador con un poco más de oro Vamos a ver este El oro Necesitamos mucho oro Bueno, este está bueno Tiene 360 Y más el bono de estatua 290 más Sí, este sí vale la pena A ver Vamos a buscar primero su base Está el fondo Bien, a ver Lanzacohetes están separados Pero no podemos colocar debajo de este Tengo que quitarme algunas defensas de aquí Quitarme el mortero Y el camino El camino por la derecha pegados a la vivienda, ¿sí? Y las congelaciones serían aquí A estos tres A estos cuatro con el lanza Un al medio Para agarrar el Mortero y lanzallamas Otro sería Al lanzacohetes del fondo Y unos bichos para distraer al aturdidor, ¿sí? Bueno, vamos Vamos a buscar ese oro A ver Primero Ahorita vamos a evitar esas defensas que están abajo del lanzacohetes Sí o sí Y este mortero también Bueno, ya tenemos limpio el lugar Ahora repaso las congelaciones Una Dos Y tres Bueno Una vez que repasamos Entramos All right To victory Bueno Bueno, ahora venga la del cuartel Y listo, ¿sí? Conseguimos la cantidad de oro que buscábamos Y no hubo tanto problema, ¿sí? Vamos a ver las bajas que tuve Una sola baja, nada mal Y nos llevamos ahí 650, ¿sí? Vamos bien, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver otra base A ver Cuánto oro le podemos sacar Bueno, aquí a este sacamos 200 Más unos 160 más No está mal Bueno Le vamos a sacar el oro, ¿sí? Y con eso ya creo que completamos a los 6 millones, ¿sí? A ver Bueno, este está muy mal Así que voy a colocarme directamente así bajo el lanzacohetes Está muy mal colocado Y voy a hacer este camino, ¿sí? Así Ese caminito No veo ninguna mina por aquí Solamente hay minas en entrada, ¿sí? Las voy a quitar Y una vez que me coloque bajo el lanzacohetes Las congelaciones van a ir A este lanzacohetes Agarrando el convocionador Unos bichos al cuartel Y como este lanzacohetes se está arreglando No voy a congelar Voy a congelar el prototipo, ¿sí? Y bueno, este sería todo el ataque Muy, muy sencillo Vamos a hacerlo ahora, ¿sí? Bueno Primero me voy a quitar las minas Y a ver si me puedo quitar una defensa mejor Bien Y ya Bueno, ahora vengar al cuartel Y espero aquí un momento Y listo, ¿sí? Y bueno, creo que con este oro Creo que llegamos a los 6 millones Vamos a ver Sí, ya llegamos a los 6 millones Falta un poco más de oro Y completamos para el azúcar A ver, vamos a atacar uno más Vamos a ver cuánto oro tiene esta base Tiene 250 más 200 Unos 450 Ahí está bien, ¿sí? Vamos a hacer esta base A ver ¿Dónde me voy a colocar? Yo creo que donde está el almacén de oro Ahí me voy a colocar Voy a quitar mi ametralladora y cañón Ametralladora Y cañón Y me voy a colocar justo de donde está el almacén de oro ¿Sí? Al azúcar la voy a colocar ahí Y el camino lo voy a hacer recto Por aquí Me voy a quitar estas minas de que hay aquí Y una vez que llegue ahí Las congelaciones van a ser A los 3 lanzacohetes Y unos bichos al cuartel Para cañones y torres Que están cerca del cuartel ¿Sí? Nada más Uy, este jugador está conectado Bueno, hasta eso vamos a ver otro Y luego volvemos a atacar a este jugador Bueno, este jugador tiene más oro Tiene 300 más unos 200 Son como unos 550 Un poco más ¿Sí? A ver ¿Dónde me voy a colocar con azúcar? Creo que debajo de este lanzacohetes Se la ve fácil A ver Sería colgarme debajo de este lanzacohetes Quitarme el mortero y cañón boom Para tener un lugar para las zucas Y después sería tirar las congelaciones La primera congelación A estos 4 La segunda Agarrando estos 2 Y la tercera sería agarrando Este conmo y este lanzacohetes Y para el conmocionador que me queda Voy a tirar unos bichos al Ahí al Al cuartel Para Para aguantar un ratito ¿Sí? Y si no Le tiro una congelación A lanzacohetes Y solamente voy a distraer aquí Al Al mortero ¿No? Ya voy a ver cómo hago eso Bueno, y el camino va a tener que hacer Recto ¿No? Bueno Vamos a buscar este oro A ver Primero me voy a quitar el mortero Y el Cañón boom Ah, no se quiere morir Bueno, ahí está Ahora Me voy a quitar esas dos minas Para Para poder pasar Y bueno Ya tenemos el camino ahí limpio Y A ver Las congelaciones dijimos Una Dos Tres Y unos bichos Bueno Que sea lo que sea ¿No? A ver Tres 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 Bueno, vamos abajo de lanzacohetes y vengan al cuartel Y bueno, me alcanzó para congelar todo, así que salió mejor de lo que esperaba Me alcanzó la energía para congelar todo, así que, bárbaro Y bueno, nos llevamos una buena cantidad de oro Y solo tuvimos 5 bajas, nada malo Bueno, creo que me faltaría un jugador más y completo para mejorar el azúcar, ahora sí Tengo 600 y al pico, y creo que falta un poquitín más Así que, hago un ataque más y lo dejamos ahí, sí, ya completamos Vamos a ver uno que tenga un poco más de recursos Que tenga más de 200 de oro más, ¿no? Que tenga unos 250 o 300 Vendría bárbaro a ver Este tiene unos 170, poco Y recursos, no tiene nada A ver, vamos a ver, uno que tenga bastante, así vale la pena el ataque, ¿no? Le saquemos bastantes recursos Bueno, este de oro tiene 300 Y este me gusta, este me gusta para sacarle esa cantidad de oro Y del extra, de estatua vamos a sacar otros 300 Así que son casi 700 Este sí vale la pena, a ver ¿Cómo está su base? Tiene láseres A ver Y tiene las defensas Casi, casi como bien acomodadas para defenderse contra azúcar A ver Eh, voy a colocar el azúcar, a ver En donde está esta armería Ahí voy a colocar al azúcar Voy a quitarme este lanzacohetes Para que no tenga que gastar energía al último Para recongelarlo Bueno, este no va a llegar Y bueno, después las congelaciones serían agarrando Este lanzacohetes prototipo Y conmocionador Esos tres con una sola congelación La segunda congelación sería agarrar Conmocionador Lanzacohetes y lasers Y después para distraer a las torres y cañones Voy a tirar unos bichos en el cuartel Dos congelaciones Bichos Y nada más Desde el comienzo me voy a quitar ese lanzacohetes Que está en la orilla de la playa Así A ver A ver ahí Una más Bien Y bueno, ahora me voy a quitar todas las minas Que están en la entrada Y ahora el hueco para azúcar A ver A ese cañón no sé si quitarlo o no quitarlo No, no lo voy a quitar Bueno, ahora vamos para arriba Ojo con el mortero aquí Ahí Bueno, aquí venga el cuartel Bueno, tienes tres congelaciones Por si le llegaba a errar Y bueno Igual se acaba esto Muy fácil Y Conseguimos todo el oro Y así que vamos a ver Si ya puedo mejorar las azucas Solamente una baja Y nos llevamos casi 700 de oro A ver Bueno, yo creo que con esa cantidad de oro Ya mejoramos A ver, vamos a ver Bien Bien, muy bien Mira, puedo mejorar Este Azucas Guerreros Médicos Granaderos Antorcheros Puedo mejorar A ver aquí Al nivel 2 Porque lo tengo nivel 1 Lo vamos a hacer más adelante Mejorar Antorcheros Si El tanque Lo podría mejorar al nivel 16 Con un poco más de oro Pero bueno La idea aquí Era mejorar las azucas Nada más Porque ahora yo estoy haciendo Solamente ataques con azucas Así que Voy a mejorar las azucas Vamos a poner a mejorar el nivel 21 Que va a tardar 3 días Y bueno Están muy caras Se me fue todo el oro Ahora Con los recursos A mí me gustaría mejorar una lancha Así A ver Bueno Esta ya la tengo el 21 Me gustaría hacer otra igual Porque se ponen así Están buenas estas lanchas Así que voy a Quiero hacer otra igual Voy a acelerar aquí Y voy a poner la 21 Me alcanza muy bien Muy bien Muy bien Me alcanza para Para otra lancha Y está buena esta lancha Así que Vamos Ahora nomás La voy a dejar Mejorando Y Y bueno Este Este fue el bito de hoy Mejoramos azucas Mejoramos lanchas Lo ino el 21 Y muy bien Como les dije Aprovechen los viernes Para hacer una buena limpieza Ahí de bases Juntar recursos Con el Hammerman Y Y nada Poner a mejorar Los edificios más caros Lanchas O ya sea Las tropas Que Salen cada vez más caras Así que nos conviene Así Y nada amigos Le mando un saludo a todos A todos mis suscriptores Y Nos vemos En la próxima